La consultora en temas de finanzas personales, Gisela Canales, reporta una disminución de más del 30% en cuanto a la circulación de tarjetas de crédito en Nicaragua. Explica que eso podría tener varias aristas. Hay varias cosas que pudieran estar ocurriendo. Parte de la respuesta de las instituciones financieras a partir de 2018 fue, en algunos casos, reducir el límite de las tarjetas de crédito. Es decir, si vos tenías una tarjeta, por ejemplo, de mil dólares, te lo redujeron el límite, digamos, el 50% a la mitad. Es una opción, pero también en este proceso, o sea, si vos ya estás en mora y no pagaste en tiempo y forma y pasaron los meses, recordá que según las normativas de gestión del riesgo crediticio, tanto para microfinanzas como para bancos, hay límites de tiempo para que se pueda clasificar un crédito según su categoría, ¿verdad? Si es categoría A, B, etc. Entonces, es probable, ojo, que estas estadísticas no te reflejan a detalle cuál es la causa de eso. Solo se muestran la información que pudiera ser, por un lado, esa reducción, ¿verdad? De los límites. Otro, que así como hubo reducción en los límites, también pudo haber habido eliminaciones de tarjetas. Pero, respecto a lo que te estaba explicando anteriormente, también puede ser que tarjetas que no se pagaron en tiempo y forma cayeron en una mora demasiado prolongada, ya se anularon prácticamente. Por otro lado, apunta que la disminución en los diferentes créditos tiene un impacto negativo en la economía nacional. No debemos ver los números en seco. Es decir, no debemos ver como, bueno, hay menos deuda, eso está bien. Todo depende. Recordemos que el crédito mueve varios sectores de la economía que tienen un efecto multiplicador. Por ejemplo, en el caso de vivienda, si vos otorgas un crédito a Marcos para que compre su vivienda, con ese dinero, esa vivienda que se construye, da empleo a varios constructores, albañiles, maestro de obra, etc. Entonces, al final, el producto de ese financiamiento que se le entregó a Marcos, hay un efecto multiplicador en el empleo y en los ingresos de estas personas. Entonces, al tener menos facilidad para otorgar crédito a las instituciones financieras, obviamente se ven deprimidos estos sectores y esto influye en el empleo. Por eso es que vemos, por ejemplo, en el sector construcción, que hay bastante enfriamiento desde 2018 prácticamente. Marcos Medina, Noticias 12.